Cayo Julio César es el romano más conocido. Su carrera como político y militar hizo que se convirtiera en uno de los personajes históricos más celebrados de todos los tiempos y en una auténtica leyenda ya en su propia época. Su figura sería tomada como modelo a partir de su muerte, estando esta última considerada como uno de los magnicidios más famosos de todos los tiempos. Julio César, sobrino del gran general Cayo Mario, nace en Roma en torno al año 100 a.C. Es poco lo que sabemos sobre su infancia. La narración que nos ha llegado de Suetonio, el gran biógrafo latino autor de la vida de los doce Césares, comienza cuando César tenía 15 años, edad a la que pierde a su padre. Al año siguiente, a una edad inusualmente temprana, es investido como sacerdote de Júpiter y se casa con Cornelia, hija del cónsul Zinna, de cuyo matrimonio nacerá Julia. Zinna era lugarteniente de Mario, con el que había peleado en distintas campañas, incluida la guerra civil contra Sila. Por estos días y por estrecho espacio de tiempo, Zinna gobierna Roma hasta que es asesinado, y Lucio Cornelio Silla, líder de los optimates y brillante general, se nombra dictador y se hace con el control de la república. Silla pasa a gobernar Roma con puño de hierro. El nombre de César estaba en las proscripciones de Silla, una larga lista de miles de enemigos del dictador romano que debían ser perseguidos y ejecutados. Sin embargo, César se salvó gracias a su madre. A muy temprana edad comienza a destacar por su competencia, pues con apenas 18 años es destinado a Asia Menor en misión diplomática junto a Nicomedes de Bitinia. Allí surgió el rumor de César como amante del rey Nicomedes, para después participar en la toma de la ciudad de Mitilene, la que sería su primera hazaña militar. A su regreso a Roma en el año 78 a.C., cuando Silla ya había fallecido, César iniciará una meteórica carrera política en una república romana que poco a poco se está viniendo abajo. El sistema republicano es incapaz de gestionar todos los territorios que Roma ya controla. Panorama que permite que figuras como la de Silla y César ganen protagonismo. Aunque sigue siendo el Senado el que gobierna Roma. Tras la muerte de Silla, será su más poderoso allegado quien tome el relevo encabezando la política romana. Pompeyo, un cónsul que se hará famoso con sus victorias sobre Espartaco, Sertorio, el reino de Ponto y Judea. El complejo mundo político romano se haya dividido en distintas facciones dentro del Senado, como los populares y los optimates. Los primeros buscaban su poder apoyándose en el pueblo romano, prometiendo a la plebe medidas como reparto de tierras y trigo y leyes que favorezcan a los campesinos, mientras que los segundos representan a la más conservadora aristocracia romana. César, que pertenece a los populares, enfrentado a los optimates, procede a un acercamiento hacia la figura de Pompeyo para ascender en el escalafón político, estrategia que lograría consolidar casando a su hija Julia con él. Consigue los cargos más prestigiosos de la República Romana y es destinado a Hispania. En territorio peninsular, ejercerá una campaña contra los lusitanos, que será especialmente dura. César se dedicó al saqueo para obtener cuantiosos botines, siempre acosado por las deudas que acarreaba por los constantes préstamos que solicitaba para pagar sus campañas políticas. No solo eso, sino que se adentrará en el norte siguiendo la costa atlántica portuguesa, lo que le llevará al territorio de la Galaecia. Acabada su labor en Hispania, vuelve a Roma y a las intrigas políticas, donde destacan personajes como Marco Tulio Cicerón, Catón el Joven y Domicio Enobarbo. César estará a punto de ser asesinado en una sesión del Senado por los partidarios de Cicerón, una clara muestra de la tensión que existía entre las facciones políticas. César consigue el importante cargo de pontífice máximo en el año 63 a.C., el mismo año en el que se produce la conjura de Catilina, senador de los populares, al que acusaron de querer acabar con la república y que fue neutralizado por Cicerón. César conseguiría su primer consulado en el 59 a.C. en compañía de Bíbulo, al que el propio César apartará más tarde. Un año después se consumaría el ascenso político de Julio César, al conseguir acercarse definitivamente a Pompeyo y a Craso, quienes a su vez eran enemigos íntimos. César consiguió hacer de intermediario entre ambos y los tres juntos pasaron a gobernar la república. Había nacido el primer triunvirato. Cada uno de los tres tendría un destino militar diferente. Pompeyo, Hispania, César, las Galias, Craso, Siria. Sin embargo, Pompeyo no respetó lo establecido, pues se quedó en Roma para seguir siendo el líder del Senado. Aquí es donde debemos hacer una parada y distinguir entre la carrera política y la carrera militar de César. A pesar de que nuestro protagonista ya había combatido y se había desenvuelto como buen comandante, es a partir de la forja del triunvirato cuando tienen lugar las grandes campañas militares de César. En el año 53 a.C. Craso morirá en la batalla de Carras contra los Partos, en Siria. El acuerdo político seguía en pie, aun cuando un triunviro había muerto. Pero la relación entre César y Pompeyo se fue deteriorando a partir de entonces. Las Galias era un territorio cercano. Roma ya dominaba la zona sur de la actual Francia, en torno a la colonia griega de Massalia. Este territorio, incorporado a la administración romana, servirá a César como trampolín para hacer su campaña militar más famosa. Esta será narrada por el propio César en su obra de velo gálico, La Guerra de las Galias. Examinando las fuentes y las evidencias arqueológicas, sabemos que la campaña de las Galias fue brutal y despiadada. César y sus tropas arrasarían poblaciones enteras y exterminarían a tribus galas en busca de botines, al igual que había hecho ya en Hispania. César vence en las monumentales batallas de Vibracte en el 58 a.C. y el río Sambre en el 57 a.C., enfrentándose a ejércitos galos muy superiores en número. No solo eso, sino que entre medias hizo frente incluso a una invasión germana, protagonizada por una confederación de Suevos, a quienes derrotó en la Batalla de los Bosgos en el año 58 a.C. En la sangrienta ocupación del territorio galo destacaron los mejores oficiales de César, Asinio Polión, Cayo Trebonio, Cayo Opio, Aulo Ircio, Tito Lavieno, Marco Antonio y Quinto Tulio Cicerón, hermano del gran Marco Tulio Cicerón. Después de pacificar el territorio galo, César tuvo que confrontar a las tribus germanas que habían entrado en la Galia. Ante el peligro de que los germanos llevaran a cabo otra invasión como la que habían realizado los Suevos, César decidió cruzar el Rin y arrasar algunas tierras y aldeas que se encontraban en el otro lado, a modo de advertencia, algo que fue posible después de construir un puente de madera sobre el gran río en solo diez días. Después de este episodio, César y sus tropas se dirigieron a otro territorio céltico, el situado más hacia el norte y que nunca había sido conquistado por las legiones romanas. Se trataba de una isla al otro lado del mar, bautizada con el nombre de Britania. César llevará a cabo en la isla dos campañas que resultarán provechosas gracias a las victorias obtenidas en el campo de batalla. Sin embargo, la presencia romana no se consolidará por un motivo de fuerza mayor. Las tribus galas, hastiadas por el trato recibido y ante la ausencia de César, se habían sublevado bajo el mando de Vercingétorix, que se convertirá en líder de todas las tribus de la Galia. César vuelve al continente a toda prisa para hacer frente a la rebelión, que estuvo a punto de acabar con su ejército. Vercingétorix derrotará a César en la batalla de Jergovia, pero el encuentro final, en el 52 a.C., tendrá lugar en Alesia, la principal población gala. César puso sitio a la población, pero sus soldados tuvieron que construir una doble empalizada ante la llegada de decenas de miles de galos que venían en auxilio de Vercingétorix. Sin embargo, y a pesar de estar tan cerca de la victoria, el caudillo galo se rendirá al general romano poniendo fin a la guerra de las Galias. Muchos autores romanos culparon a César de llevar a cabo una represión innecesaria en las Galias. El historiador Beleio Patérculo habla de 400.000 galos muertos a manos de las tropas de César, mientras que Plinio el Viejo habla de hasta 1.192.000. Han sido cifras muy debatidas, pero a día de hoy, y gracias a la arqueología que ha descubierto multitud de asentamientos arrasados, podemos saber que la guerra de las Galias costó numerosísimas vidas. Tras el éxito de la campaña, el Senado, encabezado por Pompeyo, exigió a César que disolviera su ejército, pues su mandato estaba a punto de concluir. César exigió que prorrogaran el tiempo, pues sabía que si licenciaba su ejército y se dirigía a Roma, sería arrestado y condenado a muerte por el Senado, donde ya tenía muy pocos apoyos. A su vez, si César se negaba a obedecer esta orden del Senado, sería declarado proscrito y se enviarían tropas para acabar con él. Será entonces cuando César se lo juegue todo a una sola carta para poder salvarse. Comienza la invasión de Italia. Ataque que tendrá lugar después del paso del Rubicón, en el norte de la península itálica, donde se dice que César pronunció las famosas palabras alea y acta est, la suerte está echada, que quedarían inmortalizadas en el imaginario colectivo. Con todo, uno de sus oficiales, el general Tito Lavieno, huyó y se pasó al bando de Pompeyo. El paso del Rubicón debió asustar a Pompeyo. En lugar de permanecer en Roma para organizar la defensa de la ciudad, donde tenía una oportunidad de derrotar a César, huyó a Grecia. Mientras, César consuma su implacable avance hacia Roma, tras cuya toma sería nombrado por primera vez dictador de la República. Aquí es donde vemos la cúspide de César. Su nombramiento como dictador es la suma de sus carreras política y militar. Sin embargo, le esperaba una larga guerra civil para mantenerse en el poder. Una guerra civil que será narrada por él mismo en diferentes obras. Para dar caza a Pompeyo, César retrocedería sobre sus pasos dando comienzo a una persecución por todo el Mediterráneo. Toma Marsella, ciudad leal a Pompeyo, para más tarde pasar a Hispania y derrotar a las ocho legiones pompeyanas allí establecidas en la Batalla de Ilerda. Su colaborador y mano derecha, Marco Antonio, con cada vez más poder, queda al mando en Italia. De Hispania, César vuelve a Roma y de allí pasa a Grecia ya en el año 48, donde le espera a Pompeyo con un gran ejército. Tendrá lugar la Batalla de Dirracchio con victoria pompeyana y un mes después la famosa Batalla de Farsalia, donde César derrota a Pompeyo a pesar de estar en inferioridad numérica. Domicio Enovarbo, lugarteniente de Pompeyo, muere durante la batalla. Sin embargo, el líder Optimate sobrevive y huye a Egipto por mar, perseguido por César, que quiere capturarlo vivo. Pero Egipto estaba en una guerra civil al igual que Roma, una contienda que enfrentaba a dos hermanos por el trono, Ptolomeo y Cleopatra. Pompeyo, que desembarca en la costa de Egipto tratando de ganarse la amistad de Ptolomeo, es traicionado por este y asesinado. Cuando César llegue a Egipto unos días después y se entere de lo sucedido, se pondrá del lado de Cleopatra enfrentándose a Ptolomeo. César y Cleopatra se atrincheran en Alejandría, concretamente en el Palacio Real, donde protagonizan una épica defensa contra el enorme ejército de Ptolomeo. La balanza comenzó a inclinarse del lado de César, cuando recibe refuerzos y se atreve a salir de Alejandría para enfrentar en campo abierto al ejército tolemaico, que es derrotado, muriendo ahogado Ptolomeo mientras huía. César y Cleopatra, que se habían convertido en amantes, tendrían un hijo, Cesarión. César pasará a Judea y de allí al reino del Ponto, el cual conquistará al vencer a Farnaces II en la batalla de Cela, donde se dice que pronunció las famosas palabras, Beni, vidi, vici, llegué, vi, vencí, por la rapidez de la victoria. De regreso a Roma, César tendrá que enfrentarse a los dos hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, que junto a varios generales seguían adelante con la guerra civil. Que Pompeyo hubiese muerto no significaba que la causa pompeyana hubiese desaparecido. Los hijos de Pompeyo llevan a cabo una sublevación en el norte de África, ayudados por el reino de Numidia, gobernado por el rey Juba I. César desembarca en el norte de África, aniquilando al ejército pompeyano en la batalla de Tapso. Juba I se suicidaría tras la derrota, al igual que el general Metelo Escipión y Catón el joven. Nada más volver a Roma, recibe la noticia de que los hermanos Pompeyo acaban de azuzar otra rebelión, esta vez en Hispania, lugar que parecía pacificado. Así, tendrá lugar en Hispania la batalla final de la guerra civil y la más dura de la carrera de César, la batalla de Munda, en el 45 a. C., desarrollada en el sur de Córdoba. Allí, el ejército de César se enfrentó a otro ejército comandado por Neo Pompeyo. La batalla fue tan dura y la posición de César llegó a peligrar de tal manera que el historiador suetonio nos dice que César pensó en suicidarse durante la batalla, pues la derrota parecía inminente. Pero al final, las tropas de César consiguieron la victoria, y al que le costó la vida fue el traidor de la causa cesariana, Tito Lavieno, y también a Neo Pompeyo, el joven. Sin embargo, VI Pompeyo sobrevive, y pasaría a liderar una flota pirata en el Mediterráneo hasta que años más tarde encuentre la muerte tras la batalla de Nahuloco, derrotado por Marco Agripa. César fue el claro vencedor de la guerra civil. Pero algo estaba pasando entre sus filas, y es que sus propios partidarios estaban pensando en atentar contra él, pues su nombramiento como dictador perpetuo había hecho que saltaran todas las alarmas. ¿Quería César convertirse en rey? Nunca lo sabremos. Con la aprobación de personalidades como Cicerón, algunos de sus oficiales y seguidores planearon su muerte. El atentado tendría lugar en una fecha señalada, los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo, durante una sesión del Senado. Los cabecillas de la conspiración, casi longino y bruto, habían conseguido el apoyo suficiente para acabar con la vida de César. César sería asesinado aquel día del año 44 a.C., recibiendo multitud de puñaladas. La casualidad quiso que su cuerpo yaciese a los pies de una escultura de mármol de Pompeyo. A pesar de su muerte, los conspiradores de César no conseguirían nada. La figura de un líder para Roma ya se había forjado y el principio del fin del periodo que conocemos como la República Romana era imparable. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!